¡El chiquito para el marito, a que linda quiere! ¡Dale, Leona! ¡Dale, Leona! ¡Era frate que corre más de que linda sola! ¡Cacurro, barrio de linda! ¡Te leo siempre en el corazón! Le va a pegar Ferrandez con Viento en contra, juega Rentistas en el segundo tiempo. 38 minutos casi, se adelanta para dar indicación a Rocco. El partido no tiene goles. Estamos con la quinta fecha del Torre Intermedio, Transmita Radio Oriental. Ferrandez para el centro, qué bueno, viene el centro, salió Requena. La pelota se levanta, sigue en el área, pelea Cebedo, sacan en el fondo. Reclama al mano que para mí no existió. Y nace la contra para Ferrandez, Ferrandez para Scorza. Se viene Scorza, puede estar. Acaba Scorza, pisa el área, tiró. ¡Gol! 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 ¡Gol de Fénix, de Fénix, de Fénix, de contra, de contra apareció Bruno Scorza. Una contra tremenda. Mientras el banco de Rentistas, mientras el banco de Rentistas protesta y protesta. Una mano que para mí no existió. Cuando fueron a pelear, la pelota en el área. Cuando la sacó Fénix, salieron como una ráfaga. Salieron como una barra entre en bala por la derecha Scorza. Cuando la pelota vino hacia el medio, Scorza picó en tres cuartos de cancha. Cuando la atacó hacia la derecha, cuando se abrió del zaguero. Cuando fue a pisar el área, dije, creo que está. Porque se había perfilado notable, de manera espectacular. Para venirse contra el área mayor. Y rematar cruzado derecha. Y poner el primero a los 39 minutos del segundo tiempo. Un golazo en una contra de manual. La aprovecha Fénix con Bruno Scorza. Ahora, Fénix le gana Rentistas por un a cero. Un golazo del número 9. Había sido un poquito más ambicioso. Termina diciendo en el segundo tiempo. Lo concreta ahora. Muy mal parado Rentistas, ¿verdad? John Morrison-Vanilla quedó para el relevo. No lo hace. Los zagueros no estaban. Estaban en la edad de enfrente. Scorza aprovecha el gran pase que le meten entre líneas. Había venido por Viera para el partido. Scorza se va solo. Define bien. Está ganando Fénix. Había sido un poco más ambicioso, reitero, que Rentistas. Cambió en el segundo tiempo. No fue mucho más. No fue un dechado de virtudes el equipo de Payas. Pero Pérez por lo menos intentó otra cosa. Todo esto sale de una jugada sucia. De un tiro libre de Rentistas. Una pelota que pega en el brazo del jugador de Fénix. Pega. Ahora hay que ver toda la jugada y no me voy a poner ahora. Deben estar hablándole a Jimmy Álvarez. De ese contragolpe llega el gol de Scorza. Que define bien cuando ya le venían pisando los talones. Fénix era un poquitito más en el segundo tiempo. Lo concreta. En un partido que se hubiera cerrado con empate. Hubiera sido lo más justo. Habitab. Hacemos la vida más fácil.